Realmente la pregunta de todos y desde hace mucho tiempo, ¿cuándo vamos a poder subir al servicio de Metrotranvía desde Capital hacia el Norte, hacia el departamento de Las Heras? Bueno, estamos cada vez más cerca. Bueno, es la buena noticia. Cuando se inaugure vamos a subir a la primer dupla que vaya justamente en este recorrido. Ya se están realizando las pruebas en este sector, en este nuevo sector, que van a tener los mendocinos poderse trasladar desde allí, desde Calle Belgrano y Las Heras hacia Calle Avellaneda. Hasta ese lugar va a llegar en principio el Metrotranvía. Son nueve paradas en total. Si les parece vamos a compartir una placa para que tengan los usuarios dónde va a parar el Metrotranvía. Subipacha, en Moldes, en Lugones, en Rubilar, Godecruz, también en Patricias Mendocinas, en Roca, Burgos y Avellaneda. Allí son nueve paradas. Será ampliado en 4,5 kilómetros hacia el norte, hasta la parada de Avellaneda, como bien decíamos, cerca de Calle Independencia. 17 kilómetros de extensión es lo que alcanzará en total. Importante esta obra. Un recorrido amplio. Un recorrido muy amplio. O sea, estamos hablando desde que arranca en la estación allí de Gutiérrez Maipú. Exacto. Arranca desde Gutiérrez Maipú, recorre Godecruz, recordemos, capital, y ahora se va a extender hasta el departamento de las heras. Y hay una parte de las heras que es lo que veníamos hablando, que era el asentamiento o el barrio que hay que... Las 120 familias. Las 120 familias. Exactamente, en Panquegua. Trabajos realizados. ¿Qué se ha desarrollado en este tiempo que hemos estado esperando los mendocinos? Donde muchos obreros han estado trabajando. Bueno, la construcción de 13 subestaciones eléctricas, el tendido de catenarias, el señalamiento también, la construcción de nueve paradas, que ya lo dijimos, totalmente equipadas. Trabajos en numerosos pasos a nivel, ¿sí? Para tener en cuenta entonces los trabajos desarrollados allí en la zona. Si les parece, vamos a compartir la entrevista que mantuvimos con el director de la Sociedad de Transporte Mendoza, el presidente de la Sociedad de Transporte Mendoza. Hablamos con Leopoldo Cairone por lo que se viene. La próxima semana podría llegar a anunciar este nuevo tramo el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Nosotros lo que le hemos pedido, sí, del Ejecutivo, es poder ir haciendo las pruebas. Así no nos demoramos tanto y hasta ahora las pruebas están andando bien. Así que cuando la empresa se lo entregue al Ejecutivo, el Ejecutivo nos lo entregará a nosotros y estaremos. Pero calculo que es el mayor deseo, especialmente para darle a los lacerinos esta alegría de que hay un muy buen transporte y que va a llegar hacia ese departamento. Son nueve paradores más que va a tener el recorrido, desde la estación Mendoza, que es la primera de Zupacha, hasta la estación Avellaneda en Panquegua.